Gracias, porque sigue con nosotros en Noticiero Estelar y le decía que tenemos una entrevista muy importante en este cierre de semana porque hemos estado de manteles largos y no solamente hoy, yo creo que todo el mes y estamos celebrando y por eso recibimos con muchísimo gusto a nuestro director general aquí en Canal 7, al ingeniero Luis Antonio Maús Arquís, qué bueno que se ha tomado un momento para estar con nosotros. Gracias, Paulina, por la invitación al noticiero. Dices, este mes de manteles largos y no, 28 años de manteles largos. Muy contento, hoy cumplimos 28 años, hace el 12 de agosto del 94 inicia el Canal 7 y muy contento con la trayectoria en este tiempo. Y si hacemos una retrospectiva del tiempo, ingeniero, que lleva como nuestro director general, ¿por qué se fijó en la televisión? Sabemos que la televisión, bueno, es el medio de masas más importante que ha enfrentado diferentes desafíos. Se dice que hay por lo menos cuatro horas al día una persona ve la televisión por lo menos. Entonces, ¿cuál fue la visión que se tuvo de parte de usted? Sí, la televisión es el medio de entretenimiento más importante para la mayoría de las audiencias. Entonces, nos enfocamos mucho y quisimos enfocarnos mucho en los medios de comunicación. En ese entonces, la televisión por cable era de nosotros y quisimos a una invitación de la familia para invitarnos al negocio de la televisión. Y eso fue hace 24 años, de los 28, y yo llevo 22 años como director de este canal. Y que en esos 22 años podemos decir que esto da una vida y que ha significado muchísimos cambios, tan solo para el mismo medio de comunicación. Sí, claro. En lo personal, en crecimiento empresarial, el cambio que ha tenido la televisión de análoga digital, ahora análoga digital, OTTs con las redes sociales. Y pues bueno, hoy estoy muy orgulloso de hacer 28 programas. Somos uno de los medios de televisión que más programas hacen a nivel nacional, no solamente local. Local, bueno, ahorita no hay otra televisión con esta penetración que tenemos en Canal 7. Y bien lo dicen, la parte de la penetración, porque se dice muy fácil los 28 años, ¿no? Pero han sido complejos en la operación. Hay retos tan solo cuando pensamos en esquemas digitales a los cuales se ha tenido que adaptar incluso en el medio. Claro, los medios de televisión son... Ha sido un gran reto competir con los demás medios, pero sin embargo sí es el medio más visto y escuchado en el país. El 70% de la gente ve televisión y nos ve por medios abiertos, televisión abierta o por algún sistema digital o de cable. Entonces, un gran reto para nosotros hacer programación que sea, que esa gama de programación sea de diferente corte para todo el público que existe hoy en San Luis Potosí. Entonces, tenemos medios como el tuyo, como el de hoy, que estamos aquí en vivo y al aire, como tenemos deportes culturales, de entretenimiento, de música, de historia. Y esa variedad hace ser un canal muy especial a nivel nacional y estoy muy orgulloso de eso. Llegamos a los diferentes sectores y siempre lo presumimos con gusto, ¿no? Más de 40 municipios que estamos abarcando, que trascendemos también la frontera, que la gente puede descargar una aplicación y también así permitirnos acompañarle en el día a día. Pero siempre se han estado consolidando planes, incluso de expansión en el altiplano. Hemos estado pensando siempre en abarcar más. Sí, claro. El crecimiento de los socios es cómo poder llegar a más audiencia. Y como bien lo dices, llegamos a 42 municipios de los 58 en el estado. Saludos al altiplano, a la zona media, a la zona huasteca, a la zona centro, que nos ven todos los días. Además, por las plataformas, tenemos mucha audiencia de muchos paisanos que viven en Dallas, que viven en Chicago, que diariamente nos escriben y nos ven por la página de internet o por el streaming en el teléfono computadora. Y estoy muy contento porque tenemos planes de entrar a mercados de Estados Unidos en el área de cable latino en Estados Unidos. Y es un tema que tenemos ahí pendiente y que espero capitalizarlo en próximos días. Y la responsabilidad que ha representado, porque aquí estamos conversando y la gente se da cuenta de las diferentes producciones y piensa que todo es diversión, pero es un compromiso muy serio. Y de ahí es que quisiera preguntarle, así como de repente tenemos reclamos, hablando de la parte noticiosa, de políticos, ¿cómo ha sido como director general también este tema en momentos de efervescencia? Pues sí, complicado porque son muy sensibles los políticos y la parte noticiosa es una parte imparcial totalmente del canal. La línea editorial no está para hablar bien, cuando se tenga que hablar bien, bien, pero cuando se hagan las cosas mal, señalarlo. Nosotros como medio nos debemos a los gobernados, no a los gobernantes. Entonces, nos tenemos que poner en el papel de la persona que nos ve todos los días. Tenemos que ser un medio equilibrado, muy puntual, veraz. A veces muchos sacan las notas rápidas por ser más rápidos en redes sociales, pero en 22 años que yo tengo como director y en 28 años que tiene el canal, nunca hemos salido a desmentir de algo que dijimos mal. Y eso nos convierte en el medio más veraz que tiene San Luis Potosí. Y que se han lidiado con diferentes crisis. Ahorita sí estamos aún pasando la contingencia sanitaria, pero previamente en materia económica, vaya que el golpeteo ha estado con todo. Entonces, ¿cómo ha sido transitar también, lograr que se quede fortalecido un canal en estos momentos? Sí, a través de la historia, la verdad, transitar de un canal análogo a un canal digital, pues hay que cambiar muchos aparatos, la tecnología, en medios de comunicación y en televisión, tenemos que estar al día. Lo importante de este medio es, yo creo que es su gente. Y yo creo que la gente nos hace, nos ha hecho fuertes en los momentos difíciles, pasamos la pandemia en el tema económico, solamente por ley podríamos, deberían de pasar los noticieros, los programas con invitados, con más de dos gentes en un set, no podíamos hacerlo. Entonces, solamente de 28 programas que hacíamos Canal 7, nos redujimos a hacer solamente noticieros y atención ciudadana, que es interés público. Entonces, nos fuimos decreciendo, mantuvimos a mucha planta laboral y ahora tenemos 22 programas, de 28 que es lo máximo que llegamos. Yo espero a finales de año llegar a los 28 programas que teníamos antes de la pandemia y recuperar el 100% de los anunciantes en el canal, que también la pasaron por mal momento y que ahora poco a poco están regresando a anunciarse el mejor medio de San Luis Potosí. Planes, por ejemplo, a largo plazo, todavía se estipula algo en este mismo 2022, pero a largo plazo siempre va a ser crecer, así como el tema de Estados Unidos, así como el estar fortalecidos completamente con el equipo, pero tan solo pensar en ir un poco más allá siempre. Sí, tenemos que mejorar, tenemos que la mejora con Tuina es importantísima para el canal, tenemos que esforzarnos, sacar mejores productos, no tener un medio es importante, lo que nutre un medio es la programación. El chiste es hacer programas, hacemos programas potosinos, incentivamos a toda la gente, estudiantes de las ciencias de comunicación, que hagan sus servicios aquí, que lo hacen aquí, que nos propongan qué hacer, no hacer. Tenemos una audiencia desde barra infantil que tenemos de seis años a audiencia de ochenta años. Entonces tenemos que, el gran reto es cómo perdurar y guardar que esta gente nos siga viendo a pesar de los años y no ser un canal solamente monótono, que pase videos, que pase repetir los programas, sino ponernos a la altura de los canales nacionales con programación de primer nivel. Y porque yo le quiero presumir aquí a la audiencia que nuestro director general está absolutamente en todo, se mantiene siempre al tanto. Yo también les presumo a muchos de ustedes que tienen la oportunidad de que lo escuchemos. Bueno, para empezar es ingeniero, pero más allá, expresidente de la Concanaco, Servitur, está inmerso también en el rubro de la construcción, tiene un peso relevante en la iniciativa privada. Y aparte, aparte de todo esto, siempre checa los pormenores de lo que está pasando, tanto en el ámbito noticioso como en las distintas producciones. Entonces, sabemos que le da un peso especial y lo agradecemos al espacio de noticias, pero queremos también que nos comente. Bueno, el resto de la barra de programas, ¿cuál es de las que más le llama la atención? Le comentaba a mis compañeros que Canal 7 es como un rompecabezas. Cada pieza es cada programa y cada programa forma parte de un todo del canal. No tengo un programa favorito, no. Yo creo que la barra está completa en tema infantil, noticioso, espectáculos, mucha barra. Y lo que tenemos, el gran reto es cómo conjuntarnos para tener la audiencia el mayor tiempo frente a un televisión de cosas que no solamente entretengan, llamen la atención, se informen de salud, de cultura, y eso es muy importante para nosotros. Se trata de un espacio en el que se han formado muchísimas personas, porque son, y yo lo decía hace un ratito, son miles y miles de personas que han pasado por Canal 7, que ha sido también una verdadera escuela, que ha sido una casa para muchos de nosotros. Hoy usted, ¿qué le diría a la audiencia, a los que están todos los días atentos a Canal 7, ya sea de grupero, de solo oldies, de TV Hogar, de concepto, de atención ciudadana, del resto, del resto de los espacios? Primero decirle a toda la gente que colaboró con nosotros durante estos 28 años, es muchísima, decirles gracias por ser parte de esta historia, muy contento, voy a muchos lugares y me encuentro gente que en algún momento de su vida trabajó en el Canal 7 y eso me llena de mucho orgullo, los saludo con mucho cariño y hemos sido una parte de una formación de locutores, conductores, programistas, camarógrafos, periodistas, columnistas, y eso es forma, cuando ves y sales a la calle y ves a mucha gente que trabajó en el Canal 7, se siente muy bien de esa gran escuela y ese gran trabajo recíproco que tuvimos con ellos. La verdad, me siento muy orgulloso de ser director del Canal 7. Y por todo lo que se requiere, tan solo en este caso, para dar una nota, por ejemplo, lo hemos platicado varias veces, ¿cuántas personas hay detrás de una transmisión? Que es la otra parte de televisión que la gente no ve. Atrás de nosotros hay camarógrafos, hay un máster, hay un guionista, hay iluminador, a veces vienen a maquillar a las personas. Para dar una nota, nosotros necesitamos por lo menos 12 gentes para dar una nota. Y hay medios que con una cámara telefónica y una red social, no digo que esté mal, pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo profesional que hacemos. Hay mucha gente en el cerro, donde tenemos las transmisiones, donde tenemos las antenas, las microondas. Entonces, gente que no se ve atrás de un canal, que no se ve a las cámaras, pero sí forman una función muy importante del Canal 7. Para todos ellos, muchas gracias por estar siempre atrás. Son los héroes anónimos que no se ven, son los que no conoce la gente, pero son los que hacen posible que este canal siga creciendo cada vez más. Y aquí es como nosotros cerramos esta entrevista, pero siempre agradecidos con nuestro director general, Luis Antonio Maús Arquís, porque si bien la gente después dice, ay, estamos pendientes de sus espacios, la misión y la visión depende de un capitán, hay que decirlo de esta manera, ¿no? De alguien que va dirigiendo las cosas, que alguien que le va dando el rumbo. Entonces, por eso celebramos todos los días la oportunidad de estar en Canal 7, y son los primeros 28 años de muchos. Primeros 28 años de mucho crecimiento y vamos por otros 28 años más, con mucho éxito. Gracias a Luis Antonio. Gracias a todo el auditorio. Sigan viendo Canal 7. Gracias a Luis Antonio Maús Arquís, nuestro director general en Canal 7. Excelente poder platicar durante este cierre de semana. Y continuamos, continuamos después de una pausa. No le cambien noticias. Gracias.